El devorador de hombres. Así conocen en Asia al tigre de Bengala. Este temible felino fue el monarca absoluto de las selvas, las estepas y las montañas del continente asiático. Es el rey de Asia. Hoy el tigre de Bengala está en peligro de extinción. Se ha convertido en un animal nómada que se esconde en las montañas de Nepal o en los manglares del Golfo de Bengala. Esta es la isla del mundo con mayor concentración de tigres. En el agua son muy peligrosos, pero aquí pueden ser mortales. Mi propósito en esta nueva aventura es llegar al escondite del último tigre de Bengala. Para ello tendré que seguir el rastro del animal. En el que me enfrentaré a peligrosos animales salvajes. Sal, 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 sal. Esto es Wild Frank. ¿Queréis ver lo que es Wild Frank esto? En busca del tigre de Bengala. ¡Wild Frank! Chavales, esto es algo increíble. O sea, mirad dónde estamos. Estamos en un sitio que es todo nieve. Todo es nieve. Esto es la cordillera del Himalaya, chavalillos. Aquí comienzo a seguir el rastro del tigre de Bengala. Las huellas del tigre se han acercado a los pies de estas montañas nevadas. ¡Vamos, chavales! Yo me voy. ¡Vamos, chavales! ¿Por qué he venido aquí? Porque en esta zona del mundo nacen muchísimos ríos. Y aquí precisamente nace el río Ganges, uno de los más largos del mundo y más grandes del mundo. Tira todo para abajo, hasta el sur de India. Y desemboca en el delta de una zona muy, muy bonita, que son los manglares. Y ahí es donde vive el tigre de Bengala. Chavales, fijaros lo que estoy viendo. Tengo un montón de Jacks aquí pegados. Estoy en la falda de los Himalayas y estoy viendo Jacks, tíos. O sea, es que es alucinante. Tengo los Jacks a menos de... A ver, a ver, a ver. Para, 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 para. Chavales. Ya estamos, estamos bajando de cuatro mil y pico metros. Increíble. O sea, este bicho es la vaca de las montañas de los Himalayas, tío. Aquí yo no puedo pasar. Mira. Hola. Hola. Estoy solamente aquí mirando. O sea, estoy de co... chavales. Este es el rey de las montañas. El rey de las montañas. Estos animales de lo que se alimentan son de estos hierbajos así, que tienen hasta espinas, pero es que tienen la lengua desarrollada de una manera que aguantan espinas, aguantan lo que sea. O sea, la lengua súper áspera, súper dura. Entonces, puede comer todos estos hierbajos que tienen pinchos, que tal. Pero sobre todo lo que les encanta es la hierbita esta fresca que sale. Que sale hierbita diaria. De esta que, pum, sale el sol. Un poquito de... Y sale, oh, mira qué rica. Y se comen la hierbita. Bueno, chavales. Ahora, ahora que nos hemos hecho amigos, os voy a contar todo sobre los Yaks. Lo primero que viven entre 4.000 y 6.000 metros de altura. ¿Vale? 4.000 y 6.000 metros de altura es lo que muchos aviones van. O sea, pensar que muchos aviones van a 6.000 metros de altura. O sea, que vosotros imaginaros la altura a la que están estos bichos. Las temperaturas que pueden pillar, menos 30, menos 40. Que es que dices, pero, pero, ¿cómo puede...? Pero, ¿cómo puede...? Pero, ¿cómo...? Pero, pero, pero no te des la vuelta, hija. Mira qué bonita la foto. ¡Mucho! Frank, call, 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 call. Call, woof. ¡No, jabu! ¡Jabu, jabu! ¡Mucho! Thank you. ¡F***! La temperatura yo creo que estamos bajo cero, tío, porque yo estoy, que me muero del frío. Es que me paso el frío de la b***, es que soy c***o, no se preocupe. Agua caliente, agua caliente. No, no, ya está bien, ya está bien. No, no, no. Me voy, me voy. Ya está, me voy, quita. Que está hirviendo, que se me va el pantalón. Muchas gracias, muchas gracias. Los habitantes del Himalaya han tenido que adaptarse a un clima extremo. Porque yo estoy buscando el tigre. Para sobrevivir aquí hay que estar hecho de otra pasta. El tigre, para abajo, ¿no? A medida que voy bajando, la vida salvaje aumenta. Nuevo ecosistema con más animales y más vegetación. Bueno, chavales. Si os dais cuenta, estamos ya pasando de una zona seca a una zona ya verde. Estamos entrando en lo que es la selva, mi selva. Chavales, este es el sonido que a mí más me aterra en la selva. Tenemos aquí pegado una serpiente que probablemente es la serpiente más mortífera de todo Asia, ¿vale? Es una serpiente que no es una cobra, es una víbora. Muchas veces pensamos que las víboras no matan. Esta es la serpiente más terrible para mí dentro de la selva. ¿Por qué? Es probablemente la serpiente venenosa, hemotóxica, más peligrosa del mundo. Varias cosas de esta serpiente. Lo primero es que ella no va a poner huevos. Esta directamente da luz, es decir, pare los bebés directamente desde la c***. La c*** de los que para una serpiente o para un reptil es lo mismo. El c*** y el aparato sexual. Todo lo que entra y sale va por ahí. La c*** y el aparato sexual. No te veo. No te veo. Te enseño un colmillo. Lo veis, ¿verdad? Agua, agua, agua. Agua. Agua, 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 agua 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 Gracias por ver el video.